Para este rompope utilizaré un litro de leche, apartaré un pocillo, agregaré una taza de azúcar, clavos y canela. Utilizaré vitamais, lo disolveré, lo añadiré, dejo que hierva por 5 minutos y en este punto agregaré un octavo de cucharadita de bicarbonato disuelta en media cucharadita de agua. Cocino por 5 minutos y con la mezcla aún caliente le estaré poniendo papel film y lo dejo enfriar por 4 horas. Pasado este tiempo voy a quebrar la mezcla. En frío agregaré una yema de huevo, cocinaré nuevamente y dejaré reposar toda la noche. Al día siguiente agregaré una taza de brandy, colaré y embotellaré y listo para regalar.